Tenemos el cuarto simulacro nacional escolar, de igual manera como a los anteriores, en el horario 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Queremos que cada una de las instituciones educativas puedan fortalecer las capacidades para una respuesta adecuada ante un evento adverso. ¿Has preparado algo nuevo para este cuarto simulacro? Estamos incidiendo en que cada una de las instituciones educativas puedan fortalecer lo que son las sesiones de aprendizaje. Ver qué nos falta en las instituciones educativas. Por ejemplo, no tenemos las suficientes señaléticas. Recuerde, son señales que salvan vida. Entonces, trabajar con nuestros niños para que, como producto de ellos, identificar zonas seguras y colocar las señales. Luego, no tenemos un mapa de ubicación, un mapa de señalización, un mapa de evacuación, que en el fondo es el croquis de la institución educativa, donde el niño es capaz de identificar zonas seguras. Como producto de esta sesión de aprendizaje, podemos tener nuestro mapa de señalización, nuestro mapa de evacuación. No tenemos un botiquín. Recordemos que un botiquín es un elemento indispensable para la gestión del riesgo. Entonces, elaborar con nuestros niños un botiquín, tal vez de material reciclaje, de poquito a poco irlo implementando y tener. De igual manera nuestras camillas, de igual manera el extintor, que puede ser reemplazado por una lata de arena. Trabajemos desde el aula. Permitamos que nuestros niños puedan contribuir, contener elementos de gestión del riesgo, que signifiquen una oportunidad pedagógica para desarrollar en ellos capacidades. Y finalmente, podamos de poquito a poco tener estanciada cultura de prevención. Ahora, si todos los padres deben dar el ejemplo con los niños, ¿no? Sí. Que está ubicado en Chancay. En el horario de 3 de la tarde tenemos el 21009, que está ubicado en Guaral. Y en el horario de la noche tenemos al Colegio 34, que es de Chancay. ¿Qué hace que participe la población 23 de octubre? Motivamos a todos. Permítanos crecer en esta cultura de prevención. Así como hoy, por ejemplo, estamos viendo esta algarabía, porque están difundiendo algo. El día 12 también hay un pasacalle que está planificado por Defensa Civil. Ojalá todos nos unamos para difundir qué debemos hacer en gestión del riesgo de desastre.